Música 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 ¿Verdad? Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¿No? Ahí está. Yo no comprendo cómo te soportar la larga ausencia de tu amor sin besar desesperado tuve ganas de llorar aunque mi llanto parece de olvidar tu violín mi retrato ya no te sirve de nada con besos de una palabra quizás no recordarás tu violín para tomar todas las fotos con el jefe. ¿Cuál es el hijo de mi voz que cantando aquella noche? ¿Verdad? ¿Verdad? No importa para las fotos no importa para las fotos eso, ahí, ahí. ¿Usted ve el salto, caramba? ¡El salto! ¡Gracias! 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 Si te vas de mi lado, China el Eje, para burlarte mi desgracia, tú no sabes, China Boba, quién soy yo. Guitarra, guitarra y chupacaña. Una mañana de primavera, mala hora. China, 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 China. No, no quedo de plata. Esa canción que cantaba. Chineré, chineré. Chineré. ¡Suscríbete! 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 ¡No! Que se engaña... No, ni por la tuba, nomás... Ñanga, Ñanga Anzuel, ese es para que quede en los recuerdos Juntito al agua A la vaca chiná ¡Ey, de culo! 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 Una mañana te ve Y me miraste Del mar a ganar Y yo me muero De amor por ti Y me miraste Del mar a ganar Y yo me muero De amor por ti La vaca chiná Que yo te quiero La vaca chiná Que yo te adoro Y me miraste De mal a ganar Y yo me muero De amor por ti ¡Ey, de culo! 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 un marino ella parecía como viviendo el compad Báblame la biquita, biquita, biquita Báblame la biquita, no me la jales más Báblame la biquita, biquita, biquita Báblame la biquita, no me la jales más En efecto una biquita parecía funcional No me hagas el disco que daba los diseños que al bailar Y arrepentido con las piernas y coboten Animándote cantaba cual si fuera un alejín Báblame la biquita, biquita, biquita Báblame la biquita, biquita, biquita Báblame la biquita, biquita, biquita Báblame la biquita, no me la jales más Si te hace el mambo, si te hace el mambo Si te hace el mambo de cantado Pestacolazo, espectacolazo Pestacolazo de mambo Biquita, biquita, biquita ¡Venga! 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 Así que... ¡Vamos! 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 Con mi cholita, con mi cholita, con mi cholita, con mi cholita. Con mi cholita, con mi cholita, con mi cholita, con mi cholita. Con mi cholita, con mi cholita, con mi cholita, con mi cholita. Con mi cholita, con mi cholita, con mi cholita. Con mi cholita, con mi cholita, con mi cholita, con mi cholita. Con mi cholita, con mi cholita, con mi cholita. Con mi cholita, con mi cholita, con mi cholita. Con mi cholita, con mi cholita. Con mi cholita, con mi cholita, con mi cholita. Para no aguantarnos hasta el amanecer ¡Sacame! ¡Qué mierda! ¡Sacame! ¡¿Eso?! ¡¿Eh?! ¡Ya! ¡Gracias! Tampico ¡Tompito, calla! ¿Qué? ¡Guau, Dios mío! Está duros, no vea usted ¿Aquí se ha de cebito? ¡Sí! ¡Claro! A ver, a ver, a ver... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.